Pachangón Me rotó un ruidito, me llamó la atención Eran dos cangrejitos que bailaban con pasión Empiecen a gozar este estúper pachangón Haciéndole una rueda y al centro el camarón Empiecen a gozar este estúper pachangón Haciéndole una rueda y al centro el camarón Sentado en la arena me puse a mirar Como dos almejitas se ponían a bailar Sentado en la arena me puse a mirar Como dos almejitas se ponían a bailar Bailaron de ladito y jaladito pa' variar Estas dos almejitas que bailaban sin parar Bailaron de ladito y jaladito pa' variar Estas dos almejitas que bailaban sin parar Empiecen a gozar este super pachangón Haciéndole una rueda y al centro un camarón Empiecen a gozar este super pachangón Haciéndole una rueda y al centro un camarón Gracias por ver el video